La homoad y bien con destita, y al suyo disquio de al gran sol, y ya con lero de cerita, a destra de fior y los plas, como son advenido al cano, y en torno yo creado ya par, y tú no te diste de invadlo, mi estoy aquí dolente a cantar. Métian que tú, la veste bianca, es que un dilucio alto canto, me nace, y la lucha banca, ove tu sei, y nasce el amor. Métian que tú, la veste bianca, es que un dilucio alto canto, me nace, y la lucha banca, ove tu sei, y nasce el amor. Métian que tú, la veste bianca, ove tu sei, y nasce el amor. Métian que tú, la veste bianca, ove tu sei, y nasce el amor. Métian que tú, la veste bianca, es que un dilucio alto canto,